El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, informó que será este lunes cuando los obispos de la provincia eclesiástica se reúnan para hacer el análisis y determinar cuántas iglesias resultaron afectadas por el terremoto del pasado 19 de septiembre. Informó que en la región centro, montaña y norte hubo mayores daños a templos católicos, donde algunos tenían más de 200 años de construcción. Entre las iglesias catalogadas como monumentos culturales y turísticos está la Catedral de Santa Prisca, en Taxco de Alarcón. En la diócesis de Chilapa, Chilpancingo, nos expresaba Monseñor Salvador que hay 55 al menos templos y curatos con daños considerables y en algunos casos graves. En la diócesis de Chilapa, también hay, no recuerdo el número, es menor, pero también hay afectaciones considerables. En la diócesis de Ciudad Altamirano, el señor obispo nos decía que no había habido. Lo mismo que en el territorio del arquidiócesis parece no haber habido alguna afectación grave en templos por el sismo. Mañana nos reuniremos los obispos para ver cómo ya presentar el censo que en las diócesis se han hecho, de los daños, se trata como usted bien lo expresó, muchos de ellos son patrimonio nacional, son bienes nacionales. El jerarca del clero en Guerrero dijo que para el proceso de reconstrucción por los daños de los sismos tiene que haber honradez para que no haya actos deshonestos y el recurso llegue a los verdaderos afectados. Nos convenzamos que sólo desde la honradez y rectitud personal puede fincarse una justa administración. Segundo, si nosotros como personas hay la intención de aprovecharnos, no va a faltar filo que encontremos para hacernos de lo que no es nuestro. Segundo, las medidas para justificar gastos tienen que ser muy adecuadas. En otros temas dijo que las escuelas deben ser un lugar donde se promueva la no violencia. Nuestro sistema educativo puede ser asumido como un conjunto de oportunidades para educar para la paz, donde los maestros tienen en sus manos grupos de niños y de jóvenes para generar procesos de fondo que capaciten para la construcción de una cultura de la no violencia. En nuestra carta, los obispos reconocemos las inmensas potencialidades de la educación cuando señalamos que la superación de la violencia sólo será posible con el hábil uso de herramientas que se consiguen con la educación y que capacitan para hablar un lenguaje de paz. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.